Saludos mi gente que es la que hay, espero que se encuentren súper bien, gracias por conectar conmigo una vez más Oye, hoy estamos en un ambiente completamente diferente, van a haber muchas, muchas cositas así como que de construcción pero es que honestamente lo amerita porque miren quien nos acompaña en el día de hoy Oye, la nueva Ford F-150 Lightning modelo Platinum, si, es la primera pick-up 100% eléctrica de Ford y definitivamente como con las pick-up Ford siempre ha estado bien enfocadito en lo que viene siendo el trabajo duro este modelo, mira, no puede jamás en la vida pasar por desapercibido así que qué tal si comenzamos a conocerla ahora Bien, vamos a comenzar hablando sobre el exterior, el diseño del exterior de este modelo definitivamente cuando la paramos al lado de una F-150 regular y regular me estoy refiriendo a los modelos que son de motor de combustión de gasolina, vemos que el diseño es completamente lo mismo la diferencia obviamente tienen que hacerla en esta parte de aquí al frente como pueden ver aquí era donde antes iba la parrilla vamos a ver obviamente el logo bien grande de Ford pero aquí es donde está la parrilla de la que es de motor de gasolina, de combustión en este caso como esto es un modelo 100% eléctrico pues obviamente no le hace falta la parrilla así que qué hizo Ford, pues mira, vamos a hacer un diseñito para que ella se vea moderna, se vea elegante y la podamos, mira, distinguir de que esto viene siendo el modelo 100% eléctrico bien importante también observar que el logo donde dice Ford es color azul el logo cuando se ve color azul es que está identificando que el modelo que usted tiene en sus manos a la hora que usted compra es un modelo 100% eléctrico si nos vamos al área de los focos vemos un diseño bastante moderno su luz es soledad, pero esto que está aquí a vueltas redondas, estos blancos que ustedes están viendo esto es lo que a mí me llama la atención y me gusta muchísimo porque aunque ustedes no crean, eso es una luz y esto de noche cuando prende, esto se ve espectacular también otro detalle en la parte frontal es que, oye, Ford no pasa por desapercibidos los detalles importantes para el trabajo duro y vemos aquí, mira, unos ganchos a ambos extremos para eso mismo para que aunque sea un modelo eléctrico, te sea funcional si nos vamos para los laterales, vamos a ver la continuidad del diseño exterior que es prácticamente lo mismo que la Ford F-150 de gasolina lo podemos ver aquí en el área del diseño de los cristales que es literal lo mismo, las líneas lo único que realmente ayuda a que ella se pueda ver diferente es que las líneas son bastante pronunciadas comparadas con la Ford F-150 de gasolina esto que está aquí que vemos es F-150 Platinum esto viene siendo por donde ella carga también tiene los estribos importante ese detalle pero también otro detalle que tiene que la hace diferente viene siendo, mira el diseño de los aro esto es aro 22 y miren el diseño completamente diferente oye, dejándote saber que lo que tú tienes en tus manos es una Lightning vamos ahora a la pared trasera del modelo pero quiero mostrarles esto a ustedes mira, lo pasé por desapercibido sin querer mira, Lightning pero mira, así como con relieve de verdad que me gusta, negro y azul recuerden que el azul es para poder identificar cuando un modelo es 100% eléctrico lo cual, el que tenemos en nuestras manos ahora es 100% eléctrico así que eso me gusta mucho ahora bien, vemos primero que nada la continuidad del diseño aquí me refiero, continuidad del diseño de al frente ok, toki pap este es lo rojito que cruza del agua al lado y eso de noche se ve espectacular ok, esto que está aquí debajo son unas luces blancas que de noche alumbran la vida, literal vemos aquí lo que dice F-150 interesante, miren esto, la banderita y el rayito dejándote saberle que mira esta es la 100% eléctrica ahora bien ahora es que yo voy a comenzar a hablarles a ustedes esos detalles interesantes y prácticos para nosotras y también para nosotros porque uno nunca sabe que trae este modelo primero que nada vamos a comenzar con que la puerta de la parte de atrás del cajón mira, ella baja botonazo limpio mírate esto, majayo, falta esto era lo que me hacía falta a mí yo he pasado todo el trabajo con otras picos cuando hago los reviews y mira, mira qué comodidad miren esto miren esto y quiero que se percuten también que aquí en la misma tapa vamos a ver aquí mira esto es una cinta de medil mira qué chévere miren esto o sea volvemos y repetimos Ford con las pick-up es bien enfocado a lo que viene siendo trabajo así que créanme que ellos no van a dejar pasar por desapercibidos los detalles importantes que se supone que su modelo tenga tiene también esto que ustedes están viendo aquí miren esto esto que están viendo esto les permite a ustedes por ejemplo la gente de Puerto Rico que nos llevan mucho la luz nos quedamos sin luz de vez en cuando pues mira este modelo ayuda a poder brindarte carga a tu hogar ok te puede durar más o menos entre 3 a 10 horas obviamente todo va a depender ¿verdad? del consumo ¿verdad? del consumo que usted utilice pero este modelo te lo provee así que eso es algo súper positivo que por lo menos a mí yo no sé ustedes pero a mí me llama muchísimo la atención también este modelo cuenta mira con los agarres déjame montarme porque yo quiero vamos para aquí espérate ahora sí yo quiero que ustedes vean prácticamente miren ella tiene aquí para tener agarre tiene luz alumbra muy bien de noche tiene luz pero tiene agarre a vueltas redondas y me gusta porque oye tiene el protector del cajón o sea que esto no se vaya otro detalle importante mencionar lo siguiente mira la idea de lo que yo iba a hacer yo iba a subirla con las manos y no mi gente olvídese subir con las manos la puertita del cajón mire 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 usted le va a dar al botón mírate esto señores es súper bendito si yo no tengo que hacer fuerza de este modelo vienen cuatro pro XLT la Lariat y la Platinum que es la que tenemos aquí este modelo para que tengan una idea pesa 6.220 libras el cajón tiene una capacidad de carga de hasta 2.000 libras pero tiene capacidad de remolque máxima de hasta 10.000 libras ok esto que estamos viendo aquí esto es más bien para remolque pero es bien importante mencionarles a ustedes lo siguiente y es que este modelo te viene trayendo un paquete de tecnología de remolque que rayos trae eso pues mira eso viene siendo el ProTrailer Backup Assist que eso lo que hace es que te controla los frenos de remolque tiene enganche inteligente que no es otra cosa que te mide el peso de la carga vertical y eso todo eso lo haces a través de una conexión de Ford que viene siendo el Ford Pass Application también te guía la distribución del peso y solo puedes ver la misma pantalla central que tiene este modelo que lo vamos a estar viendo ya mismito y también tiene balanza a bordo que te da la información de la carga en la misma pantalla mira para estar seguro que tiene el peso recomendado y no haya ningún tipo de problema ahora si usted es lo que tiene un juguetito mucho más grande que un Sidhu estamos hablando más bien de un bote por ejemplo pues mira viene una aplicación mucho más ampliada para ese tipo de arrastre bueno si hay algo que de verdad me mató o sea me voló la cabeza es esto que acabo de hacer en la parte de adentro al lado del guía hay un botón con usted la edad y permite que mira el bonete abra solito no tengo que hacer fuerza para absolutamente nada otro plus para las debiluchas como yo esto que estamos viendo aquí definitivamente si fuese un modelo de gasolina de combustión aquí está en el motor pero como esto es un modelo 100% eléctrico aquí lo que vamos a ver es mira para guardar cositas aquí está obviamente para poder cargar el modelo que son las manguitas allá tenemos una mallita para poner cositas y que no se muevan y esto aquí mira aquí usted pone cosas es más hasta yo misma me puedo sentar aquí y está el chilling donde quiera que yo esté tranquilita en familia cualquier road trip que yo quiera hacer lo que sea mira que espectacular aquí hay un botón para poder prender la luz que más les puedo pedir aquí hay miren esto miren esto carga el celular para enchufar cositas aquí en 120 o sea de verdad que esto está espectacular este cajón tiene una medida de 14.1 pies cúbicos así que créanme que es bastante grande y cómodo ahora bien adicional es tener tecnología para poder poner cositas prender cargar celulares tener luz y tener un espacio suficiente para bajar esta caja esta este bonete oye no es que la va a coger y la voy a jalar por aquí negativo mira el botoncito aquí usted le da ahí y miren esto no mi hermano de verdad que es que definitivamente Ford seguí yo el simple hecho de que aquí no está el motor no significa que no vamos a hablar del caballaje que trae este modelo y este modelo trae 563 caballos de fuerza con 775 libras de torque de 0 a 60 escuchen esto lo hace en 4 segundos ahora bien vamos a adentrarnos al modelo pero antes de quiero que observemos esto que estemos viendo aquí que son unos botones eso es algo normal en Ford y eso es básicamente para usted poder abrir la puerta sin la llave aunque te da la opción de poder abrir la puerta con la llave ok ahora bien vamos a adentrarnos pero quiero que primero nos percatemos en el área de la puerta quiero que veamos el diseño de la puerta porque quiero que nos enfoquemos en todos los espacios que tienes para uno poder poner las cosas y eso honestamente para una persona que trabaja en el feel construcción trabajo pesado eso es bien importante primero que nada me gusta que es completamente negro porque ayuda que sea bastante cubridor si tiene detallitos en blanco eso le da un poquito de delicadeza como tal al diseño me gusta esto esto es en piel gamusa esto no es gamusa por si acaso pero me gusta el diseño que hicieron ahí porque se ve completamente diferente tenemos aquí un bolsillito aquí tenemos también otro bolsillito para ya sea poterías o poner cositas vemos aquí la entrada mira 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 platino para que no se les olvide vemos el dash completo que es en negro con detalles cromiados y obviamente la costura blanca a vuelta redonda como tal de el modelo ya mismo voy a entrar y voy a prenderla porque quiero que ustedes vean como está la presentación del modelo pero vamos primero a enfocarnos en el asiento miren esto déjame echarlo para atrás espérate espérate porque está a la medida mía miren los asientos que espectacular se ve miren esto miren esto blanco costura en blanca pero es blanco con negro miren que espectacular miren esto no 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 esto definitivamente se ve a otro nivel miren el centro mira platino ahí para que entiendan y se ve bien fino me gusta como lo hicieron honestamente miren miren hasta tiene detallitos platino en alrededor de donde controlamos el asiento la parte lumbar echarlo hacia el frente hacia atrás de verdad que me encanta me gusta aunque el color no es bastante cubridor para uno llevárselo a trabajar pero se ve elegante o sea y es en piel o sea que tampoco es que se va a fastidiar rápido de verdad que me gusta muchísimo vamos ahora a montarnos porque yo quiero prenderla y yo creo que ustedes vean la presentación que ella da cuando usted la prende miren esto miren este espectáculo miren miren esto es a botón obviamente como yo cojo una llave aquí de verdad que me iba a molestar pero no miren miren es a botón miren pap miren eso ya ya prendió para que sepan miren que espectáculo miren la mega pantalla central eso es un ipad virado si un ipad miren miren eso miren eso miren que grande o sea ahí usted ve todo eso si algo que tengo que criticar de Ford y lo hice con la match y cuando yo hice la prueba de manejo es que es muy complicado a la hora de uno conseguir o buscar información en ella o sea usted tiene que ser prácticamente un experto en tecnología para usted buscar lo que vaya a buscar ahí eso es lo único de verdad que la única queja que yo le tengo a esto ok a Ford como tal verdad en sus modelos cuando ponen pantallas así bien grandes porque es muy complicado no es friendly no es amigable para aquella persona que no es muy tecnológica ok pero ahí usted va a ver literal toda la información que usted necesita es touch ok hasta los aires que están aquí abajo controlados ven miren miren eso eso es touch aquí estoy bajando la temperatura un poquito más ahora bien vamos aquí aquí ven me da distintos modos de manejo tiene normal tiene sport tiene off-road porque este modelo es off-road y tiene dos motores que controlan las gomas para que puedas tener una experiencia 4x4 tiene aquí para poder jalar ok el remolque el arrastre ahí está tienes aquí mire tu acceso cámara vamos a ver la cámara que esto sí que está súper impresionante esto está fuera de lica miren esto esta es la cámara 360 que ya cuenta con una cámara 360 la estamos viendo pero si nos vamos aquí vamos a ver los distintos modos que tenemos para utilizarla aquí estamos 360 aquí vemos solamente al frente aquí vemos ya un poquito más white para poder acaparar un poquito más de visión aquí estamos viendo el remolque atrás mira allá atrás la cabina que ven lo que tenemos allá atrás tenemos también aquí miren esto es una cámara para el trailer no tengo trailer así que no me va a poder mostrar absolutamente nada tenemos aquí la cámara de atrás un poquito más abierta verdad white que lo que se le llama white esta es al frente y esta es atrás ok y esto que está aquí es para los lados donde está el retrovisor del cristalito a los lados que usted quiere mirar ahí pues ahí estamos viendo lo que tenemos y lo que no tenemos ok la voy a volver a poner otra vez 360 y miren que espectáculo de verdad que yo estoy enamorada de la cámara me encanta la visión es bastante clara me gusta que es bien una cámara bien definida la verdad que me encanta esto que estamos viendo aquí mira miren esto esto es para cargar el celular podemos cargarlo normal como también podemos cargarlo inalámbricamente normal me refiero con cable ok ahora bien aquí tenemos para potería la pantalla central espérate no puedo pasar por el desapercibido completamente digital y me gusta que tiene lo básico me hubiera gustado que las cositas que me están presentando fueran un poquito más grandes para poder tener mejor visión ok pero nada ya lo hicieron así no podemos hacer más nada pero ahí lo tenemos en cuanto al guía tenemos todos los controles habidos y por haber lo básico lo que siempre traen los guías tenemos aquí miren esto aquí obviamente esto es para el control y la memoria de los asientos esto es para controlar las ventanas subir y bajar controlar los retrovisores lo tenemos aquí ven miren esto ahora bien les voy a mostrar un botoncito que está ahí que yo quiero que ustedes vean déjenme abrir aquí la puerta porque esto sí que es bien importante yo quiero que ustedes vean esto este botón que voy a tocar aquí es para la gente enana como yo cuando yo le doy aquí quiero que ustedes se percaten en los pedales déjenme bajar la cámara para que ustedes vean miren 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 como los pedales se ajustan ellos echan para atrás y echan para el frente según la comodidad que usted tenga o sea pensaron en la gente enana love it esto que está aquí es para el remolque cuando yo le doy aquí miren trailer disconnect ok eso es para lo que tengamos allá atrás aquí tenemos los controles aquí tenemos el pro trailer mirenlo aquí ok ahora bien yo lo voy a mostrar a ustedes que yo sé que les va a encantar les va a encantar yo tuve que venir con mi laptop porque esto yo se lo tengo que mostrar a ustedes las personas que trabajan como tal en construcción muchas de ellas necesitan un espacio un poquito más cómodo ya sea para poner sus planos poner la computadora ¿verdad? hacer lo que les corresponde en ellas y obviamente así como estamos ¿verdad? no hay donde ponerla vamos a tirar pero Gloria aquí encima usted de verdad que es como que bien conformista aquí encima esto a mí pues sí puede dar un poquito pero no me es suficiente así que miren esto miren yo le doy a este botoncito que está aquí de la palanca mira como ella baja mírate esto mira mira dime díganme ustedes si esto no es comodidad mira mira aquí está mi laptop díganme ustedes si esto no es pura comodidad bueno nosotros vimos en la parte de atrás que tenemos para hacer la conexión ya sea para cuando se vaya la luz o cuando no se vaya la luz tenemos la conexión ¿verdad? para uno poder enchufar lo que sea pero este modelo también lo tiene en la parte de al frente miren miren no las estoy mintiendo mira ahí miren 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 esto también miren si tenemos que abrir esto ¿verdad? que usualmente es cerrado y abre aquí abajito ¿verdad? normal pero esto aquí usualmente es como que cerradito no tenemos espacio mira botonazo limpio más espacio para seguir guardando primero que nada tengo que decirlo que no lo mencioné cuando está hablando de la parte de al frente los asientos son comodísimos definitivamente no importa si eres flaco si eres regular si eres más llenito no importa súper cómodos ¿ok? la parte de atrás no voy a hacer la prueba de que soy más alto más bajito no porque honestamente es súper comodísimo segundo mira tiene sunroof esto abre esto abre ok así que tenemos ahí un sunroof panorámico ok ahora bien si voy a hablar de otro tipo de comodidad que yo sé que es súper importante para aquellas personas que trabajan como por ejemplo si estos asientos suben bajan ¿cuál es la función de ellos? pues mira este asiento espérate vamos a dejarlo aquí y miren esto miren esto no es que yo las digo a ustedes miren esto miren como yo estoy aquí montada comodita miren miren esto no te digo yo a ti que aquí yo hasta me acuesto mira mira que rico ave maría señor jesús que rico aquí mira aquí puedo hasta dormir yo si quiero miren miren lo cómodo que es esto lo amplio que es esto los asientos están echados hacia atrás así que si estos asientos se echan hacia el frente voy a tener mucho más comodidad tenemos también en la parte de los asientos bien importante para las personas que son patilargas que tienen las piernas largas mira tenemos aquí este el diseño del asiento es como que ondeadito aquí para brindar un poquito más de comodidad en aquellos casos que haga falta y tenemos los bolsillitos en la parte trasera para poder poner cositas pero también no quiero dejar pasar por desapercibido lo siguiente miren esto también tenemos aquí mira para cargar celulares y enchufar cualquier cosa que usted quiera en el 120 vieron que chévere pero eso no queda ahí chequense en esto si necesitan más espacio para poner alguna herramienta cable soga igual lo que usted realmente pues mira amerite tenerlo en un lugar que no se mueva de sitio pues miren aquí tenemos miren esto mira que chévere miren que espectáculo honestamente me encanta bueno ahora sí llegó la hora mira de manejar este modelo vamos a ver cómo se siente bueno comenzamos la prueba de manejo vamos a ver cómo ella se comporta es un auto esto es una pick up perdón una pick up eléctrica así que estoy en su modo normal recuerde que ella tiene distintos modos de manejo vamos a buscarlos aquí dejar que no tenga carros atrás perfecto para entonces yo poder buscar los distintos modos de manejo que ella tiene aquí está entonces los distintos modos de manejo donde dice drive modes ahí usted va a encontrar los distintos modos de manejo ahora mito ya está en modo normal yo voy a coger la mano derecha porque entiendo que voy a tener un caminito ahí más para poder darle bastante chévere ok ahora voy a hacer voy a acelerarla me encanta ella como que pegó y pude sentir no sé si se escucha ya pero pude sentir el agarre de ella la tracción como tal de las gomas diablo me gustó de verdad que me encantó ese feeling de aceleración y las gomas verdad la tracción de las gomas sentir eso me gustó de verdad que tuvo chévere ok vamos a buscar aquí ahora el modo de manejo que es sport vamos a ponerlo aquí ok este modo sport ok vamos aquí aceleramos tía diablo oh my gosh de verdad que me encanta se siente esa esa como se dice ese arranque se siente más agresivo cuánto tú tienes de batería eso es importante ella tiene vamos a buscar apérate que lo tiene que tener aquí al frente ok tengo 69% de batería eso es a lo que yo digo que debieron de haber puesto un poquito más grande para uno poder divisarlo bien porque mira como yo estaba buscando dónde está dónde está el porcentaje de batería y no lo veo aquí en la pantalla en el megapantallón aquí central no lo veo lo tengo en la pantalla que está frente al conductor pero está bien bien pequeñito que honestamente eso como que a la hora de uno mirar se te puede pasar puede pasar por desaparecibido este modelo bien importante mencionar tiene tracción 4x4 porque verdad tiene modo offro que lo que voy a probar ahorita que aquí está mira aquí está el botoncito ahí está para uno poder darle y ella da 302 millas por carga ok otro detalle interesante que tiene este modelo es que la ventanita de atrás que se ve cerrada ella abre y cierra de manera automática este modelo vino de verdad que lleno con mucha tecnología súper práctica que es lo más importante en esto súper práctica este verdad para la conveniencia de la persona que compra estos tipos de modelos todo estamos en modo offro mira como cambia hasta la pantalla todo vamos entrando aquí ok ahí si usted siente la suspensión verdad haciendo su trabajo love it bueno mi gente y hasta aquí mi información y opinión referente a este modelo definitivamente está a otro nivel en la realidad de verdad que Ford aquí votó la bola o sea sacó su creatividad a pasear en cuanto a tecnología se refiere así que honestamente en mi opinión tienen A plus ahora sí mi gente recuerda suscribirte a mi canal dale a la campanita y regale la voz para que más personas se enteren mira de este mi canal de YouTube Glory Racing PR ahora sí los dejo que sigan bien